¡Hola, hola, hola! ¡Uy, pero muy buenos días! ¡Bienvenidas y muy, pero muy, pero muy bienvenidas! ¡Es hoy! ¡Claro que sí! ¡Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro queridísimo programa! ¡Bienvenidas y muy bienvenidas, mis reinas queridas! ¡Y hacemos el viaje de hoy! ¡Nuestro tiempo de disfrute! ¡Qué es hoy! ¡Claro que sí! Y te digo que tengo un programón que es... ¡Imperdible! ¡Sí! ¡Absolutamente imperdible! Con los mejores especialistas y con las mejores ideas. ¡Hermosas, realizables, posibles, lindas! ¡Sí, estamos juntas! ¡Eso sí! ¡Ya mismo paso a comentarte quiénes nos acompañan en el día de hoy! ¡Se encuentran con nosotros la profesora Hilda Rinaldi! ¡Que vamos por más Hilda! ¡Claro que sí! ¡Sí, nos hace un posafuente y una manopla agarradera! ¡Lindísima! ¡Preciosa para la cocina! También está con nosotros la profesora Patricia Belvedere, que piden tanto el macramé. ¡Tan lindo lo que hace Patricia! ¡Hoy nos hace una hebilla con macramé! ¡Hermoso! Y también está con nosotros nuestra queridísima Silvia Nieruzkov, que hoy nos enseña a pintar la cabeza de una muñeca soft. ¡Vienen pidiendo soft! ¡Acá estoy cumpliendo con ustedes, mis queridas amigas! Bueno, ponete cómoda, un tecito, un matecito, un matecito, un café, un té, lo que vos quieras, el dulce, lo ponemos nosotros, arrancamos, te invitamos a volar, dale, vamos, arriba, vamos, bienvenidas, ¡eso! ¡Vamos! Ya salió el número uno de Polar Bebés, para abrigar a los más chiquitos, oso divertido, campeón animal print, chaleco y mucho más, con tres talles de cada modelo y explicaciones paso a paso. Polar Bebés, de bienvenidas, ¡imperdible! Enigma, máquinas para bordar, coser y tejer. Enigma, una máquina para cada necesidad. Polar Bebés, de bienvenidas, ¡imperdible! Polar Bebés, de bienvenidas, ¡imperdible! Bueno, y aquí estamos con Hilda Rinaldi. Hola, Norma. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Perfecta, me alegro. Encantada de verte. Muchas gracias, Norma. Como siempre. Gracias, muchas gracias. Hilda, ¿veniste colorida? Sí. Círculos coloridos, lindísimos. Me alegro que te guste, es una tela muy linda, es provenzal. Muy linda, es muy linda. Tiene una guata dentro. Sí, primero vamos a acolchar y después vamos... Vamos a hacerla para la agarradera. La agarradera y el pozo. Si no ponemos la guata, nos quedamos pegadas. Nos sacamos del horno, ¿no? Mejor poner una guata. Está bien, perfecto. Bueno, y con nuestras máquinas Enigma. Es verdad. Como siempre. Hermosa máquina. Bueno. Hermosa máquina. Vos ya estás explicando cómo se utiliza, así que las chicas van aprendiendo. De a poquito. De a poquito. Vamos avanzando. Te escuchamos, Hilda. Gracias, Norma. Bueno, buenos días, señoras. Lo que vamos a hacer hoy es una agarradera y un posafuente o posapava. Primeramente, tenemos que utilizar tres tipos de tela. La flicelina, ponemos guata y ponemos tela de provenzal. Hay muchísimos motivos, unos motivos preciosos. Vamos a marcar a tres centímetros y medio. Igualmente, como tenemos la barra, que es la guía, nosotros marcamos tres centímetros y medio y después todo va a ir exactamente igual. Pero bueno, para que las que recién comienza, pueden hacer una pequeña marca. Le vamos a poner alfileres, porque tengo que tomar las tres telas para que esto no se mueva. Entonces, vamos a ir tomando con alfileres, primeramente el costado desde arriba, para que esto nos quede firme. Yo siempre pongo algunas por aquí también, ¿sí? Es simplemente para que no se mueva la tela de abajo y la guata. Siempre la tenemos que tener bien tomaditas. Una vez que tenemos las alfileres, vamos a ir a la máquina. Nosotros tenemos nuestra barra para que nos indique que nos quede todo perfectamente igual. Entonces, primero, vamos a ir a buscar un punto. Yo voy a hacer un zigzag, que es un punto número cinco. La puntada la voy a poner en dos y la puntada del zigzag la voy a poner en tres, porque en este me resulta una linda puntada. Voy a bajar, esta es mi guía, voy a sacar el alfilercito primero. Como tengo la guía y como tengo marcado, ahí voy. Está todo que le digo ok y ahí voy a empezar. Ahí vamos. Tengo la guía. Así voy a continuar hasta el final. Todo bien derechito. Voy a hacer en horizontal y en vertical. Primeramente hago el vertical y luego vamos a hacer el horizontal. Ya vamos a ver en el próximo. Vamos a llegar hasta el final. Vamos a tomar la medida de lo que nosotros necesitemos con los moldes. Yo voy a dejar los moldes y ahora vamos a verlo. Vamos a dar unas puntaditas más para llegar hasta el final. Ahí. Esta es una linda puntada para este tipo de trabajo. Esta es una linda puntada. Así lo vamos a hacer todo. Vamos a bajar. Subió, vamos a volver a bajar. Tengo que hacerlo. Este ya está hecho en todo en forma vertical. Ahora voy a trazar en forma horizontal. Puedo ponerlo también bien en el borde porque tengo la guía. Esta es otra de las maneras de poder hacerlo. Y vamos ahí. Ahí tengo en tres y en dos. Y ahí voy a sacar todos los pancitos que ya vamos a ver el terminado. Cómo lo marcamos. Y tengo mi guía. La guía es perfecta y todo va a quedar perfecto. Perfecto. Ahí. Bueno, ya hemos hecho una parte. Yo ya traje algo más adelantado para que se pueda ver cómo haría la segunda. La segunda la pongo aquí y bajo en el momento. ¿Sí? Aquí ya tengo hecho horizontales y verticales. ¿Vieron cómo la coloqué en el próximo? Y no tengo que marcar nada. Directamente pongo la guía aquí y viene el segundo. Después viene el tercero y así sucesivamente. Y de los dos lados me va a quedar perfecto. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos ahora con la otra parte. Tengo los moldes. Van a quedar aquí. ¿Sí? Ustedes se van a cortar dos para la manopla y uno para la parte interna. ¿Está? Aquí lo tenemos. Ya lo tenemos cortado. ¿Y cómo voy a coser yo esto? Yo tengo cortadas las dos partes. Y la parte interna. Primeramente, ¿qué es lo que ubico? Ubico los costados. ¿Sí? Bien donde va a ir lo que sería una boca. ¿Está? Aquí lo voy a tomar todo bien con alfilercitas. Todo con alfileres. ¿Qué voy a coser primero? Yo voy a coser por partes. No coso todo entero. Quiere decir que yo voy a coser primeramente esto. Y luego la otra parte. ¿Está claro? Cierro y luego voy a cerrar estas dos costuras. ¿Está? Yo ya aquí lo tengo. Después lo voy a dar vuelta. Vuelvo a repetir. Coso mitad. Coso la otra mitad. Cierro. Donde tengo las marcas que yo cerré, voy a venir con las costuras. Lo doy vuelta y me va a quedar de esta manera. Voy a coser lo que es el forro. La parte que va a ir hacia adentro. ¿Sí? Hago exactamente lo mismo. Primeramente, marco la mitad, la otra mitad y vengo con lo que sigue. Aquí lo tenemos. Bien marcadito con rojo. Luego, pongo la mano y lo embolsamos. Así de simple. Embolsamos, llevamos hacia adentro y después con una cinta de bies. Así. Simplemente ya está terminada. ¿Está la guata también? Así está la guata. Sí, sí, sí. Está todo dentro. ¿Por qué? Porque primero hicimos esto. Claro. Y después, en las dos partes, hacemos exactamente lo mismo y después terminamos con una cintita de bies. Para dar una terminación. Sí, un colorcito. Un colorcito. ¿Estás? Qué prácticas que son las manoplas realmente. Sí. Los apoyafuentes también. Sí. Fundamental, imprescindible. Lo que pasa es que cuando le van, abrimos el horno y sacamos, nos quemamos. No, sí, yo soy terrible. Simple, 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 muy simple. Hay que protegerse. Y para el pozafuente, bueno, es simplemente dar unas vueltitas en las puntas y nada más. Perfecto. Lindísimo trabajo. Sí, espero que las señoras lo hagan porque es algo muy práctico. Sí, sí, esto es imprescindible en la cocina. Yo hace menos no tengo esto. Gracias, Hilda. Gracias, Norma. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, y quiero comentarles a nuestras amigas. En los kioscos, por las niños, ya está la número dos. Si no compraron la uno, a lo mejor puede ser que haya un remanente. Están pidiendo costura. Bueno, proyectos lindísimos para hacer para los chicos. Y también ya está la número uno de bebés, que también están pidiendo ropa de bebés. Bueno, llega el frío, pónganse a trabajar, pónganse a cocer, cosas lindas para los chicos. Porque la ropa de chicos está carísima. Sí. Sí. Impresionante. Bueno, y ahora seguimos con Patricia Belvedere, que nos va a hacer unas lindísimas sevillas en macramé. Globos Tuki, productos para toda ocasión. Nos preocupamos para que logres tus proyectos según tus deseos. La más amplia variedad de globos nacionales e importados, diversidad de medidas en látex y metalizados, lisos e impresos. Desde 1964, productos de calidad y excelencia. Con las licencias de Winnie Pooh, princesas, mica y películas y series. Globos Tuki, fabricamos los globos que a vos te gustan. www.globostuki.com.ar Ya está en todos los kioscos, Crochet Flores. Las más lindas flores para decorar y lucirse. Botitas con flores, agarradera, collar florido, flor en capas y más. Con explicaciones, paso a paso y diagramas. Es el número uno Crochet Flores de Bienvenidas. Imperdible. Bueno, y aquí estamos con Patricia Belvedere. ¿Cómo te va, Norma? ¿Cómo estás, Patricia? Muy contenta. Siempre un placer verte. Gracias, igualmente para mí también. Y bueno, hoy estamos con un proyecto que es trabajar hilo encerado. Unas cebillas con pasador para trabajar con hilo encerado, que es fino, pero la verdad que aquellas que hacen billú y accesorios es algo que les va a gustar. ¿Puestan más trabajar con hilo encerado? Y es más fino, digamos. Entonces, bueno, uno ve que... Se resbala. Sí, digamos que hay que tenerlo un poquito más, ajustarlo. Así que... Claro. Pero bueno, es un lindo proyecto. Yo hoy me puse una. Sí. Una billita. Ah, sí tenés puesta una. Preciosa. Son bárbaras para el pelo. Sí, porque a veces, bueno, si querés dar un toquecito, tenés una coletita negra, bueno, con esa le das un poco de color. Sí, totalmente. Así que bueno, vamos a poner a trabajar. Te escuchamos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar a trabajar desde cero estas cebillas en hilo encerado. Vamos a tomar... Miren, sobre la tabla yo ya tengo varios hilos. Ustedes van a necesitar un hilo portanudo. Este que ustedes ven aquí, yo le hice un nudito. Sobre ese hilo portanudos, ustedes van a montar todos los hilos que van a trabajar, que es un total de 12 hilos de un metro con 80. En este caso son 6 hilos azules y 6 hilos color verde. Esta cantidad de hilos, por supuesto que, digamos, ustedes si quieren de este tamaño, son 12. Si quieren más chiquitas como la que yo tengo puesta, ahí entonces le colocan menos. Todos esos hilos están montados sobre ese portanudos azul. Todo ese portanudos azul con nudo alondra doble. Lo vamos a hacer así. Una pasada y otra más. No quiero meter mucha mano, a ver si lo pueden ver. Una pasada más para que forme ese cordón. Ya con ese montado tenemos un primer cordón realizado. Una vez que ustedes ya tienen todo montado, sueltan el trabajo, sujetan con un alfiler en el extremo y vamos a comenzar a realizar el nudo cordón, propiamente dicho, con este hilo como guía y luego, con todos los hilos que tenemos montados, trabajamos nudo cordón. Miren, ahí quizá lo corro para que ustedes lo vean. Se desliza por el hilo azul. Esa guía va a trabajar en forma recta, bien apretadito. El hilo encerado en general es un hilo que necesita buen ajuste. Traten de conseguir algún hilo encerado que no sea de los más económicos, sino que alguno que tenga mejor calidad. Les voy a mostrar entonces cómo vamos a continuar. Ustedes este trabajo lo van a realizar toda esta vuelta y luego van a hacer dos vueltas más. Miren, yo las tengo aquí, por ejemplo, ya un poquito más adelantado para que ustedes vean. Este hilo que yo coloqué acá en un extremo, ese hilo simplemente es la guía que viene trabajando ese nudo cordón que veníamos haciendo. Son cuatro vueltas, digamos, tres vueltas más el nudo, el montado. Eso es lo que tienen que contar ustedes. Una vez que realizan esas cuatro vueltas, es como si fuera un soporte, ¿no es cierto?, que necesitaría. Van a dividir los hilos a la mitad, los azules hacia un lado, hacia la izquierda, los verdes hacia la derecha y vamos a comenzar a trabajar nuevamente nudo cordón para realizar este diseño partiendo desde el centro. Miren, lo vamos a hacer con la parte azul ahora, tomando siempre como guías las centrales hacia la izquierda en este caso y en este caso es hacia la derecha. Vamos a tomar entonces el primer hilo como guía y el hilo siguiente es el que va a trabajar. Así van a hacer otra cantidad de vueltas que en este caso, por ejemplo, yo le puse seis vueltas, seis vueltas de nudo cordón, o sea que este es el único, digamos, sabiendo este nudo ya las hebillas las van a poder hacer. Así, de esta forma, llegan hasta el final y, digamos, los cordones subsiguientes siempre recuerden que la guía va a partir desde el centro, desde el centro hacia afuera. Entonces, aquí en este caso ya tenemos las seis vueltas terminadas, los seis cordones terminados. Ponemos un alfiler en el extremo y allí, digamos, nosotros veníamos con esta mano, en esta guía, bueno, la tomamos con la otra y vamos a realizar cordón hacia el otro lado. Ese cordón que nosotras vamos a realizar hacia el otro lado va a empezar a tomar una forma oblicua hacia la izquierda, en este caso. Vamos a verlo ya bien avanzado para que ustedes vean un pantallazo general. Miren, yo lo voy a desprender, ven, esto es lo que hicimos. El trabajo siempre es el mismo, ven que está suelto. Simplemente esto se va a sujetar en el final. Pero, ¿qué hicimos? Donde yo tengo estos alfileres de color naranja, es ahí donde nosotros vamos a hacer la vuelta para trabajar hacia el otro lado. En este caso, tanto de un lado como del otro, si bien acá eran seis vueltas, acá van a ser casi 26. 26 cordones. Sobre todo porque es un hilo muy fino, ¿no es cierto? Entonces luego ponen nuevamente el alfiler, dan vuelta a la guía y trabajan nuevamente como en el principio, digamos, es como un zigzag. Lo cruzan, por supuesto eligen qué color quieren superponer y con otro hilo auxiliar van a realizar el cierre con nudo cordón como hicimos al principio. Luego lo que resta, miren, voy a tomar el terminado. Lo que resta es simplemente, digamos, quemar, cortar y quemar todos los excedentes. Los hilos con los que veníamos trabajando para que quede tanto de un lado como del otro prolijo. Prolijo, claro. Y después, bueno. No se desfleca todo. Digamos, en las mercerías pueden conseguir estos palitos, pasadores, que se usan tanto para los ponchos o para los chales. Así que, bueno, el trabajo queda perfectamente terminado. Hay que ser prolijo y quemar los hilos. Eso sí, eso es importante. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Seguro, seguro. Bueno, gracias, Norma, por recibirme. Gracias a vos, Patry. Bueno, nos vemos la próxima. Ahora continuamos con Silvia Neruskov, que nos hace muñecos soft. Bienvenidas, presenta Cocina Salud, las mejores recetas y consejos para una alimentación rica, saludable y natural. Riquísimas berenjenas rellenas, arrollado de pollo con vegetales, pasta con alcaucil, estiramiso y muchas recetas más que ayudan a bajar el colesterol. Cocina Salud de bienvenidas para aprender a comer sano. Ya está en tu kiosco, se agota. Suprabón Transparente presenta Ideas que pegan Bueno, y aquí estamos con Silvia Neruskov. ¿Cómo estás, Norma? Hola, Silvia, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, y hoy trajimos otro proyecto de soft. ¿Cómo piensas soft? ¿Cómo gustan las muñecas soft? Impresionante. Sí, les gusta mucho a las chicas, es un estilo de muñeco que ahora está muy de moda. Muy de moda, muy de moda. Y bueno, hoy particularmente les voy a explicar hacer otra carita diferente a las que veníamos haciendo con la aplicación de unos ojitos un poquito más grandes y que a la vez van a poder fabricar las mismas señoras. Perfecto. Ah, los ojitos se pueden fabricar en casa también. Sí, 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 porque están hechos con porcelana fría. Ah, fantástico. Así que los fabrican y los pintan. Te escuchamos, Silvia. Gracias, Norma. Bueno, como ya les explicamos, hoy vamos a hacer una carita yo. En este caso voy a hacer la de la bruja. Vamos a cortar en poliamida o forro de malla, que es la tela que utilizamos para hacer todo el tema de la cara, de las manos y en este caso no, pero hay veces que tienen piecitos. Todos realizados en esta misma tela. Van a cortar el molde en una tela simple, luego van a bastillar, como pueden ver acá, rellenan y dejan una abertura que esta después se va a tapar con un recorte de la misma tela. Una vez que hicimos esto, cuando rellenamos vamos a agregar una bolita para la nariz. Vamos a salir con la aguja bien debajo de esta bolita que agregamos. Lo que hacemos es trabajar para separar y luego con dos vueltas de hilo vamos a ajustar. Una vez que ya tenemos esto, lo que nos queda es rematar con una puntada que pasa de lado a lado. Tenemos que siempre tomar los hilos con los que dimos las vueltas para que no se zafen. Una vez que tenemos esto, vamos hacia atrás. Hacemos del lado del revés un remate, un par de puntadas en el mismo lugar. Después vamos a colocar los alfileres, que es el lugar en donde vamos a dar las puntadas, para formar lo que sería la expresión de la carita. Una vez que los ubicamos, lo que hacemos desde atrás es salir en cualquiera de los alfileres en donde estaría ubicada la puntada de los ojos. Vamos a hacer una puntada hacia el costado, levantamos el vellón y salimos al alfiler de abajo del mismo lugar. Acá ya podemos retirar los alfileres para que no nos enganche y nos rompa la tela. Volvemos a hacer la misma puntada, pero esta vez lo que vamos a realizar es una puntada, pero al lado de la puntada anterior. ¿Qué conseguimos con esto? Estirar este tramo, que es donde van a apoyar los ojos, como estos ojos que les voy a mostrar hoy, son un poco más anchos que los de perno o los autoadhesivos. Necesitamos más espacio para que entren. Si hacemos una puntada chiquita, no los vamos a poder pegar. Entonces, repetimos esa misma puntada. Seguimos ajustando y volvemos a salir al costado. Una vez que hicimos este paso, desde abajo, volvemos a salir al otro ojo. Giro, para que ustedes lo puedan ver. Salimos ahí abajo. El hilo que estoy utilizando es un hilo de pespunte. Es un hilo un poco más grueso, que ustedes van a tirar y no se va a romper fácilmente. Como estamos trabajando con tensión, siempre tenemos que buscar un hilo fuerte, reforzado. Traten de que sea de algodón, no alguno que patine mucho, porque les va a costar más a la hora de ajustar las puntadas. Una vez que hicimos lo mismo del otro lado, formamos la boca. Desde abajo y por afuera, hacemos una puntada, volvemos a ajustar y acá hacemos un par de remates entrando y saliendo con la aguja para que quede formada la carita. Nosotros después, con ayuda de la misma aguja, lo que hacemos es acomodar este vellón. Una vez que terminamos este paso, esta cara tiene una boquita, un labio. Lo que hacemos es salir en la mitad, desde abajo, yo lo voy a girar, desde el centro, hacemos una puntada hacia el costado. Vamos al centro de la boca, ajustamos, volvemos a hacer otra puntada y salimos al lado del anterior. Así, siempre haciendo puntadas en forma, llegando hasta la comisura y en el centro, en el mismo lugar, se va formando el labio. Una vez que hicimos de un lado todas estas puntadas, lo que nos resta es continuar del otro. Terminada la boca, nos va a quedar una carita como esta. Una vez que hicimos esto, ya acá tenemos la boquita formada. Con un lápiz yo le dibujé un parchecito y un corazón. Lo que vamos a hacer ahora es, con una pinceleta, desgastamos, tomamos un acrílico color durazno, vamos a desgastar en una servilleta de papel y realizamos las mejillas. Entonces, siempre frotando el pincel yuzo, este tipo de pinceletas que son de ferretería, nos sirven, no nos manchan el trabajo al tener mucha cantidad de pelo. Lo que hacemos es marcar bien las mejillas y bueno, luego de pintar toda la carita, lo que usamos son estas pastillitas o estos círculos que los podemos cortar en porcelana fría con cortante o usando estos moldecitos. Ah, mirá los moldecitos para los ojos. Y una vez que tenemos estas pastillitas blancas, pintamos y después le colocamos las pestañas. ¿Con qué lo pintás? Con acrílicos. Ah, porque yo lo miraba en pantalla, parece un ojo. Está pintado con acrílico y tiene después una capa de esmalte brilloso. Una vez que hicieron esto, lo que vamos a usar es nuestro amigo Suprabón transparente, colocamos un poquitito y vamos a pegar el ojito en donde hicimos las puntadas. Pegamos uno, con el mismo pegamento, lo que hacemos es colocar las pestañas sobre el ojo. El brillo de los ojos los pueden dar desde esmalte de uñas, el brillo. Claro, porque brillan mucho. O también pueden... ¿Qué usaste? ¿Verde, acrílico verde o gris? Gris y un poquito de verde. Ah, verde. ¿Y negro o gris? Negro en el centro. Negro en el centro. Y una puntita de blanco para darle... Sí, una iluminación con blanco. Una iluminación con blanco. Pero preciosos quedan. Realmente lindísimos. Sí, quedan diferentes y los pueden fabricar las señoras que ya que venían importados, entonces ahora los resolvemos de esta manera. Claro, claro. Lo que sí hay que tener el moldecito. Pueden ser con un cortante también. O con un cortante. Exactamente. Ah, perfecto. Bueno, lindísima. Hermoso para hacerlo. Ya tienen el tip para hacer la carita. Después seguiremos con el resto, ¿no? Exactamente. En las revistas también. Sí, 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 sí. Bueno. Gracias. Sí, nos vemos. Nos vemos la próxima. Bueno, y gracias a la vida y a Dios que te tenemos y que te podemos dar lo mejor de nosotros. Espero que hayamos sido de una grata compañía. Creo que hemos hecho cosas lindas, costura, soft, que tanto lo piden, macramé, que tanto gusta. Realmente son cosas hermosas. Mi reina, te amo. Y estamos pensando siempre en qué cosas lindas más podemos hacer más y más y más nuevas ideas para vos. Para que nos sigas y que puedas hacerlo. Que sea todo posible, cosas accesibles. Y si te sirven como salida laboral, mejor todavía. Te amo, las amo, te quiero con el alma. Gracias. Es un programa hecho con amor para tu bendita mirada. Será hasta mañana, si Dios quiere, como todos los días, ocho y media en punto, aquí, como todos los días. Y que tengas un hermoso día único, maravilloso e irrepetible. Cuida tu salud. Chao. Te quiero. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.